Un vehículo con nodos lesionados ¿Esto dónde es? El periférico a la altura de las puertas de Ciudad Granja ¿A qué tipo de labores realizan ustedes acá? Aquí arriba de nosotros se encuentra una persona prensada con lo que es la puerta y el asiento Se utiliza el equipo de explicación para poder liberar a las personas lesionadas ¿Sobre cómo estuvo el percance? ¿Qué les dicen? La verdad se desconoce ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final ... Gracias por ver el video.